Buenas amigos, amigas. Mirad, mirad qué arroz cremosito con secreto y champiñones. Una gozada, una gozada. Un platazo que espero que disfrutes en tu casa. Lógicamente para eso primero tienes que ver el vídeo. Si te gusta, me das tu like, haz algún comentario y si me presentas a tus amigos, ya será fantástico. No te lo pierdas, es una orden. Amigos, amigas, aquí tenéis el libro de cocina familiar. 200 recetas de las que comemos el día a día. 60 días seguidos sin repetir receta. Aquí tienes para disfrutar en la cocina. Y bueno, pues es un recuerdo de este que os habla, que estoy contentísimo de la cantidad de libros que me estáis comprando, que estoy muy orgulloso. Si estáis interesados, podéis llamar al número de WhatsApp que os va a aparecer por aquí, llamar o dejar un mensajito y a partir de ahí nos ponemos en contacto y ya os explico cómo tenéis que hacer para comprar el libro. Oye, y si quieres el delantal de cocina familiar, pues lo mismo. Es un recuerdito que yo lo utilizo y es un delantal fantástico. El secreto es una pieza de carne que tiene su guasa. Porque esta es la carne que está justo por encima de las costillas del cerdo. Es una carne contundente, incluso si me apuras, un poquito seca. Pero es tan sabrosa que a mí personalmente me encanta para hacer un montón de cosas y entre ellas esta. Y evidentemente, como está ahí en las costillas y el cerdo es un animal que tiene bastante grasa, pues eso. Tenerla la tiene, pero también es cierto que con un poquito de paciencia se la podemos quitar. Oye, y la grasa que no comemos, menos tenemos que quitar luego, ¿no te parece? Bueno, vamos a cortar el último trozo. Lo estoy cortando en trocitos menudos, porque quiero luego casi casi no tener ni que masticar después. Entonces, fijaros, esto ahora lo voy a freír bien fritito, voy a intentar sacarle todo el sabor a la carne, que eso se consigue friéndola bien. Ya tengo el caldito preparado también, porque esto hay que tener el caldo caliente para ir añadiendolo poco a poco a nuestro arroz. Lo tengo aquí. Ahora, cuando ya tenga la carne frita y añada lo que es los ajetes y los champiñones que esos pondré, cuando ya tenga la carne frita, pues le daré candela al caldo porque quiero que esté muy caliente, prácticamente hirviendo, para ir añadiendoselo poco a poco. No hay que añadirle todo el caldo de golpe, como en las paellas, hay que hacerlo poquito a poco. Bueno, esos tres trocitos de secreto me los guardo yo para cenármelos esta noche a la plancha. Me los hago a la plancha y me saben a gloria. Bueno, vamos a ver. Aceitito de oliva virgen extra de Navarra. Hoy en día hay aceites muy buenos en cualquier parte de España, muy buenos. Este aceite no lo podéis encontrar en comercios, solamente lo podéis comprar en cocina familiar. Está a un precio muy bueno y el aceite es fantástico. Llámame o envíame un WhatsApp al número de teléfono que te aparece por aquí y hablamos. Venga, tengo que dejar que se me caliente un poquito el aceite. En cuanto lo tenga calientito, empezamos. Te espero. Bueno, esto ya lo tenemos casi, casi. El aceite ya va bastante bien. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Mientras se me calienta el aceite, vamos a ir ganando tiempo. A ver, los champiñones. Yo les quito el tallo, les corto el tallo y luego miro a ver si están sucios. Si tienen alguna cosita, con un papelito se lo quito. No hay que mojar los champiñones. Ya sé que hay gente que lo moja y todas esas cosas. Bueno, pues el champiñón absorbe agua y no lleva a ninguna parte cuando es muy fácil limpiarlo. Mirad. Este, voy a coger este que tiene un par de... ¿Veis esas motitas negras? Pues así, pum, ya está. Y aquí abajo, que siempre pueden tener un poquito más, pues ya está. Esto se limpia así de fácil. No hace falta mojarlos. Tengo una amiga que me sigue por internet, que incluso los pela. Pela los champiñones uno por uno. Digo, pues el día que tengas que hacer, eh, Rihanna, el día que tengas que hacer champiñón para 300 personas, te veo tres meses pelando champiñones. A ver, yo entiendo, eh. Yo entiendo que hay gente que se preocupa incluso en exceso. Estas cosas yo lo reconozco. Pero este champiñón ya está perfectamente limpio para utilizarlo. Y el aceite. Ya me está oliendo el aceitito de oliva. Ya me está diciendo, Javier, que ya estoy caliente. Ponme la carne. Lo estoy yendo, lo estoy yendo. Bueno, pues vamos a ponerle la carne, venga. Bien cortadita. Sí, pues tampoco es que esté, eh. El olorcito estaba muy bien, pero la temperatura tampoco está para tirar cohetes, eh. Bueno, entonces ahora esto, evidentemente, voy a hacer que se suelten los trocitos. Y que se me vayan friendo. Voy a dar un poquito más de chicha al fuego. Y que se me vayan friendo bien frititos. Los quiero, no voy a decir crujientes porque es imposible con todo el caldo que le voy a poner luego. Pero casi te diría yo que para cuando eche el arroz casi, casi deberían estar crujientitos. Voy a poner un poquito de sal para sacar el saborcito. ¿Veis? Hoy no me importa que saquen algo de jugo. Porque ese juguito va a ir, eh, a la salsa que luego el arroz va a hacer... Y el arroz va a estar mucho más rico con todo el sabor que le vamos a dar. Dejadme que frío la carne y cuando la tenga ya casi hecha, volvemos para ir haciendo ya todo el tirón. Bueno, ya lo tengo bien encaminadito. Le baja un poquito el fuego porque ahora puede que me descuide al estar cortando y tal, ¿no? Vamos a cortar los ajetes, como veis, en trozos pequeñitos. Se lo he hecho ahora porque si lo he hecho al principio, antes de la carne, esto se me hubiera quemado. ¿Estamos de acuerdo? Por eso precisamente le estoy poniendo ahora los ajetes y los champiñones. Los champiñones me hubiera dado un poquito más igual, pero esto no quiero que se me queme. Bueno. Ay, qué gusto da hacer comidas. Pero mucho más gusto da comérselas luego. ¿A que sí? ¿A que estamos de acuerdo? Venga. Vamos a picar champiñones. Bueno, mirad. El champiñón lo quiero pequeñito, trocitos pequeños. Entonces, tengo que hacer primero así, cortes, ¿eh? Que me quede ese grosor, el trocito me va a quedar luego en ese grosor. Porque ahora cojo este champiñón, le doy así la vuelta. ¿Veis? Y lo cortamos en trocitos más pequeños. Bueno, yo le voy a ir picando estos champiñones, se los voy añadiendo. El champiñón ya sabéis que va a soltar un poquito de agua, pero va a llegar un momentón que está hechito. Bueno, pues en ese momento, cuando vemos que el agua del champiñón ha desaparecido, ya podemos empezar a hacer nuestro arroz, porque es el tiempo que va a necesitar, pues primero, para cortarlo yo, y segundo, para que los ajetes se nos hagan, puesto que la carne ya está más o menos bien encaminadita. Ahora, con el ratito este que va a estar aquí, le va a dar tiempo de sobra a hacerse. Bueno, pues aquí me quedo. Cuando tenga todos los champiñones en marcha ya, vuelvo. Estaba yo pensando que no hay derecho a que esto esté tan rico como va a estar. Bueno, ya veis que eso frito tengo ahí, ¿eh? Los champiñoncitos, ya veis que ya está ahí algún trocito dorado. No lo quiero dejar más para que no se me quede la carne muy dura, porque esta carne, si la pasamos de escritura, se va a quedar luego demasiado dura, demasiado... O sea, ya le he sacado un juguito, ya, en fin, yo creo que ya está. Arroz, para cinco personas, con 400 gramos vamos bien. Si son animales como yo, entonces 100 gramos por persona, pero no sé cómo decirlo. Voy a ponerle un poquito de sal, que no se me olvide. Y esto no lleva colorante, ¿eh? Aquí no le ponemos colorante. ¿Por qué le pongo poca sal? Pues porque el caldo lleva sal y el sofrito lleva sal. Entonces no vamos a pasarnos. Que luego vemos que le falta un poquito, pues ya le echaremos. Y lo que voy a hacer va a ser freír un poquito. Uy, como salta, como salta el arroz de contento, de alegría, del sabor que le estoy dando. Vamos a freírlo un poquito, porque así se nos va a quedar un grano un poquito más tieso. Que a mí al menos me gusta, si a ti no te gusta. Otra cosa, lo estoy haciendo con arroz bomba. A mí este arroz me encanta. A mí este arroz me encanta. O sea, desde que hice caso a mi amiga Mercedes y a mi amigo Juan, que me dijeron, Javier, no tienes que ahorrar en el arroz. El arroz tiene que ser el mejor que tengas a mano. ¿Por qué? Porque es el ingrediente principal. Y es verdad, es verdad. Entonces este arrocito, lo estoy trabajando y me está dando un resultado fantástico. Oye, pues prefiero comprar 100 gramos menos de gambas y poner el arroz bueno. Y aún gano dinero. Porque en lo que nos gastamos dinero es en lo que le echamos al arroz. Y es un arroz. El arroz tenemos que utilizar el bueno. El que luego nos va a responder. Bueno, fijaros que esto, con este golpecito de calor que le he dado aquí, friendo un poquito el arroz, el aceite, si os fijáis, ha desaparecido. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues fijaros, tengo el caldito hirviendo aquí, al lado, y le tenemos que ir añadiendo caldo, pues poco a poco. A medida que nuestro arroz lo va demandando. Evidentemente, al principio lo tenemos que echar más. Y luego, pues le ir... Ahí va, que ya se ha bebido el caldo, pues le pongo un poquito más. Ahí va, que... Otra vez, pues eso. Es mejor que se lo vaya bebiendo poco a poco. Mirad, pues fijaros, fijaros el colorcito del aceite de oliva que nos sale aquí arriba ahora. Fijaros qué colorcito, qué color tiene este aceite, qué maravilla. Unas tostaditas, unas tostaditas de pan por la mañana con el aceitito de oliva, unas pizquitas de sal ahí. Y dicen que además es muy sano. O sea, que qué queréis que os diga. Bueno, esto ya no tiene que perder la temperatura, ¿eh? Entonces aquí le voy a dar chicha. Esto tiene que estar ya siempre así, hirviendo, hirviendo, hirviendo. El caldito hirviendo para que no me corte la cocción cada vez que yo le ponga. Y poco a poco voy llevándolo al punto. Al final, tengo ya preparada aquí la leche, que ahí ya se le corta la cocción porque esta leche está fría. Pero ya no me importa, el arroz ya estará hecho, no os preocupéis. Y con esto le vamos a dar un punto cremoso fantástico y sin necesidad de ponerle queso. Que está muy bien, está muy bien, pero yo no quiero el sabor de queso aquí hoy. No lo quiero, quiero un arroz cremoso con sabor a los ajetes, a los champiñones, a la carne de cerdo. Pero si le pongo queso, desaparecen el resto de sabores. ¿A que sí? Venga, dejadme que sigo trabajando. El caldo ya prácticamente ha desaparecido. Pues nada, como lo tenemos aquí hirviendo, le ponemos más. Puedes utilizar un caldito de carne, un caldito de verduras que tengas a mano. Ahora espero a que se lo beba y le pongo más caldo. Y a ver, está ya calculado más o menos que lo que tengo ahí va a ir aquí. Está calculadito, pero si tenéis caldo de más hechos no os preocupéis. Así es como lo tenéis que hacer, ir añadiendo poco a poco, pero esto siempre hirviendo. No me vale que me echéis este caldo frío aquí y me cortéis la cocción porque entonces os cargáis el arroz. En fin, bueno, pues tenemos que seguir controlando. Pues seguimos añadiendo caldo. Como podéis ver, en absoluto le cortamos la cocción. Sigue. Dale que te pego. Bueno, ya habéis visto que esto es, este es el procedimiento. Yo ya la siguiente vez que lo voy a echar, que ya, que tampoco hace falta que lo veáis, sí que eso lo voy a tener que echar, por lo durito que está el arroz. El siguiente paso que vais a ver ya es cuando pongamos la nata. Así es que nada, darme tres minutitos que vuelvo. Mmm, caromita. Le falta un puntito de sal. Sí, pues el aroma se nota. Te aseguro que se nota. Cuando llevas hechos tantos arroces como llevo yo ya hechos, pues el aroma se nota. Esto, como es un arroz cremoso, no pasa nada por hacerle lo que le estoy haciendo. Si fuera una paella ni se te ocurra. Pero como es un arroz cremosito, pues eso. Mirad. Estamos utilizando una cazuela, sartén, paellera, como la quieras llamar, fantástica, que no se nos pega. En tu casa no sé si tienes algo como esto, pero lo que sí tienes que tener muy claro es que ahora, en cuanto le pongamos la leche, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque la leche sí hace que se pegue. Aquí no, la leche, vamos, la nata. Esto es nata de cocinar, que de entrada le pongo la mitad. Y luego voy observando. En la cocina siempre es mejor quedarse corto que pasarse. Entonces, ahora le añadimos la leche y vamos observando. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo nos queda? ¿Que nos queda bien? Pues no le ponemos más. ¿Que le falta? Pues ahí tenemos un poquito más para echarle. Lo que no tiene nunca arreglo es echarle de más. Eso sí que no va a tener arreglo. Así es que nada. Ahora cogerá otra vez el punto del borde y yo estaré aquí controlando que no se me pegue la leche. Pero a este arroz le faltan los cinco minutitos, estos que le faltan para que se quede en su punto. Pues eso. Me falta un puntito, un puntito. No le voy a echar toda. Ahí. Con esto que le pongo se va a quedar perfecto. Este caldo que tiene, este líquido que tiene, el arroz se lo bebe, pero vamos, en menos de lo que me encanta un gallo. Y es lo que os decía, este arroz ahora mismo está al dente, al punto, está durito. Entonces yo lo que hago es cinco minutos fuera del fuego y cuando pasen los cinco minutos os los presento para que veáis cómo está. Fijaros cómo está ahora. Ya veréis cómo va a estar dentro de cinco minutos. Ahora vuelvo. Bueno, ya han pasado los cinco minutos y fijaros qué diferencia. Ahí lo tenemos. Un arrocito fantástico, cremoso y que nos vamos a poner finos filipinos, de lo bueno que están. Ya me contarás, ¿vale? Hazlo en casa y cuéntame en redes sociales qué te ha parecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!